Los ediles de dichas delegaciones, la teniente de alcalde Mercedes Serrano y los concejales María del Mar Collado y David Ramos han presentado este jueves estas actividades. Serrano, que además es responsable de mercadillos, ha indicado que la fiesta de Tosantos tiene mucha tradición en San Roque y el mercadillo de la Alameda Alfonso XI siempre ha sido uno de los grandes atractivos de estos días. La edile explicó que después de las cancelaciones del año pasado, debido a la pandemia, se retoma este año con bastante fuerza esta actividad junto a la Delegación de Tradiciones. Recuerda que sigue en pie la normativa anticovid en lo referente al uso de mascarillas cuando no se puede garantizar la distancia de seguridad, pero sobre todo ánimo a sanroqueños y visitantes a que hagan las compras tradicionales de estas fechas en este mercadillo durante todo el fin de semana. En cuanto a las actividades del mercado Diego Ponce, apuntó Mercedes Serrano que conjuntamente con participación ciudadana han elaborado una agenda bastante atractiva para la mañana del sábado. Se comenzará a las 11 menos cuarto con una bienvenida, tras la cual la Asociación Cultural Flamenca Vanessa Orrán ofrecerá una masterclass. A continuación se celebrará el primer concurso de repostería con motivo de tosantos que incluirá una degustación y la entrega de premios. La edile animó a participar en este certamen porque en San Roque hay mucho talento en el campo de la repostería con recetas tradicionales y otras innovadoras y sobre todo animó a asistir a la degustación que será todo un placer. Finalmente se tendrá la actuación de La Mala Hora, un grupo sanroqueño que está especializado en crear buen ambiente y diversión. En definitiva, la teniente de alcalde dijo que es una programación que espera que atraiga a muchas personas y que contribuye a dinamizar los negocios del mercado Diego Ponce, un lugar donde se pueden encontrar productos muy variados y de mucha calidad. El mercadillo tradicional de tosantos se celebrará el sábado 30 y el domingo 31 en la Alameda Alfonso 11 con horario de 10 a 2 y de 5 a 11 de la noche.